Hay algunos centros que según nos han relatado y están los informes, las condiciones son casi diría que espeluznantes. Estos son centros de larga data, muchas veces llevados adelante por matrimonio, que tiene unas piezas, nos han relatado de algunas casas con pisos de tierra, por ejemplo, donde viven personas mayores, y eso es todo lo que queremos mejorar, eso es todo lo que en Uruguay no puede seguir pasando. Entonces, por supuesto que cuando nos encontramos con esta realidad, y frente a este riesgo tan grande, lo primero que piensa es que generemos espacios nuevos donde poder llevar a estas personas. Hasta ahora la experiencia, según nos relata la gente que lleva años, técnicos muy buenos, que han hecho un buen trabajo en esa división, es que en alguna ocasión que han cerrado un centro y luego no les encuentran lugar a esas personas que viven ahí. Entonces, esa es como un poco la dificultad. Entonces, primero tendremos que desarrollar los espacios, los lugares nuevos, como hemos hecho para las personas que viven en refugios, que donde había mil lugares en un mes generamos 300 lugares nuevos, más 100 lugares de contingencia adicionales para lugares de riesgo. Ese mismo trabajo que hemos hecho para los refugios lo tenemos que comenzar a hacer para los centros de larga estadía, que si bien son centros particulares, cuando uno ve las condiciones en las que están viviendo, uno dice, esto no puede seguir pasando en Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!